¡Suscríbete! Amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor De todos mis amores De todos mis quereres Olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres Olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Para mis tres amores De liradito, de nuevo Yo sé si... Suave Dale que tú sabes Ay, 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 ay Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores De todos los labios Que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Ay Ay De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Ay Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Bienvenidos al mundo del Remix DJ Gonzalo Pacheco Marca registrada Mi único amor No olvidaré tus besos Buah No olvidaré 티 Mi único amor Un bom amor No olvidaré tus besos